Andale, claro que sí, por ahí se llama el cacahuate veloz Toda la brecha, recorre sin parar, este personaje que voy a presentar Un gran desmayo, que lo hace sin dudar, él es un gran amigo y nunca va a cambiar Caminar a jacabla, pero con precaución, cuando yo cuerpo río, él tiene su presión Compartiendo paletas, dulces y cacahuates, a ritmo de la cumbia, delante y de sus cuantos Él es, él es, la paleta del amor, también, también, el cacahuate veloz Él es, él es, la paleta del amor, también, también, el cacahuate veloz Toda la brecha, recorre sin parar, este personaje que voy a presentar Un gran desmayo, que lo hace sin dudar, él es un gran amigo y nunca va a cambiar Caminar a jacabla, pero con precaución, cuando yo cuerpo río, él tiene su presión Compartiendo paletas, dulces y cacahuates, a ritmo de la cumbia, elante y de sus cuantos Él es, él es, la paleta del amor, también, también, el cacahuate veloz Él es, él es, la paleta del amor, también, también, el cacahuate veloz ¡Sí! 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 Gracias, gracias, muy amable Para toda la gente que está disfrutando Compadre, para todos los que están por allá